Hoy vamos a hablar acerca de cuando se pierde algo, algo importante, cuando se pierde, por ejemplo, el amor, el amor de la pareja, el amor de los hijos, y es muy difícil recuperarlo porque a veces se desgasta ese amor y los hijos se alejan o la pareja se aleja y ya no es tan fácil recuperarlo. Pero, ¿qué hacer? Hoy voy a dar una fórmula, una fórmula increíble para recuperar ese amor. Pero primero vamos a leer un par de cartas que nos permitan entrar en tema porque recibo muchas de estas cartas en las cuales se me expresa he perdido tal cosa, he perdido tal otra cosa, ¿cómo hago para recuperarla? Y voy a mencionar primero brevemente un caso, una señora que me escribió, que ha criado a sus hijos con dificultad y se han separado, el padre se quedó con los niños y no le permite a ella hablar con ellos y siempre que habla con ellos es bajo custodia y toda una serie de cosas muy difíciles que ella está trabajando duramente para poder pagar un lugar donde vivir y quiere recuperar a los hijos y no sabe cómo hacerlo y también acusa al marido, porque aún no sé si se han divorciado, pero acusa al marido de que no hizo las cosas bien y cómo hacer para recuperar a los hijos. Ese es un caso de los muchos que recibo de ese tipo. Pero voy a leer otra carta en la cual se requiere un amor mucho más difícil de recuperar porque aquí estamos en una situación complicada realmente, como vamos a ver ahora y después voy a dar la respuesta, una respuesta que como dije es increíble. Vamos a ver primero la carta. Me ha escrito Martita Me encanta esto de los Salmos Yo estoy pasando algunos problemas con mis hijos Yo los amo tanto Me costó mucho criarlos y darles lo mejor de mí Pero ellos me echan en cara todo y me culpan de todo lo malo que han pasado en nuestra familia Yo armé una familia ya que no tuve medios para estudiar pero a ellos les di lo mejor de mi corazón Gabriel y Gaspar son la luz de mi vida y no logro que me perdonen mis innumerables errores Solo sé que hice todo por ellos ya que mi esposo falleció de forma rápida a los 58 años dejándome sin nada Mucha ha sido mi lucha para encaminarlo porque él fue un irresponsable que nos dejó sin sustento ninguna seguridad económica Yo a los 50 años tuve que apechugarla trabajando en lo que fuera así y todo y muy enferma y fui a cuidar una abuela que gracias a ella me jubilo hoy Percibo una mínima jubilación y vivo con Gabriel y mi nieto Tiziano Estoy atravesando una enfermedad de mama y así y todo me piden que me vaya a vivir sola ¿Qué hago? No creo ser merecedora de esta situación Voy a leer los salmos que usted aconseja Espero pronto decirles que todo ha cambiado para mí Gracias Rab, mi hijo Gaspar No encuentro un lugar en donde estar a gusto Un eterno descontento Mi alma clama piedad, Señor No sé qué he hecho mal Solo he trabajado y he sufrido mucho Gracias por atender mi problema Ya tengo 70 años ¿Por qué tanto sufrimiento? Yo amo a Dios con todo mi corazón y a las personas que hablan de Él me enamoran ¿Dónde está mi error? Así me ha escrito Martita y ahora vamos a responder esta pregunta que la respuesta va a servir para todo lo que se pierde principalmente de amor y también de otras cosas porque lo que voy a hablar es de algo que se perdió material que tenía mucho valor y la persona quería recuperarla y la recuperó de un modo impensado haciendo algo que es la clave para recuperar todo lo que se ha perdido en cuanto a amor y todo lo que sea siempre y cuando se cuente con la ayuda de Dios pero la acción esta hay que hacerla vamos a ver en las cartas que la carta por lo que he leído por lo menos y los casos que he contado uno puede encontrar podía haber actuado de manera diferente cometió este error, etc. pero yo pido no tomar en cuenta los errores Dios nos acepta como somos y ahora vamos a ver en el caso que voy a mencionar también uno puede pensar podía actuar de esta otra manera, etc. Dios nos quiere como somos nos acepta como somos solo quiere que actuemos tal como voy a mencionar en este caso que la historia corresponde a un rabino que se llama Rabzaid el rabino Rabzaid él contó esto en un folleto semanal que es Matamins el Shabbat ahí él contó esta historia que es personal algo personal que nos revela el secreto ¿qué ocurrió? con este rabino Jaim Zaid él vive en una ciudad que se llama Bnei Brak en esa ciudad hay muchas personas que son observantes de la Torah y no se distingue mucho quién es rabino quién no todos se visten igual o sea que las costumbres son para todos quien va uno en autobús no se distingue quién es rabino quién no todos se sientan todos viajan todo igual este rabino tenía que dar una disertación en Jerusalén Bnei Brak es una ciudad Jerusalén es una ciudad distante de Bnei Brak hay que viajar aproximadamente una hora si hay congestionamiento de tráfico hay que un poco más porque obviamente depende cómo esté la carretera una hora promedio él tenía que viajar desde Bnei Brak hasta Jerusalén en el barrio de Ramot él tenía la disertación tenía que dar la disertación viajó desde Bnei Brak hasta Jerusalén llegó al barrio de Ramot donde tenía disertación pero era las 10 de la noche y cuando él llegó eran las 9 de la noche dijo queda mucho tiempo voy a entrar a alguna casa de estudio a estudiar y entró a un lugar para estudiar encontró hay muchos lugares para estudiar se entra libremente entró y llevaba con él un tesoro ¿cuál era ese tesoro? las filacterias para su hijo que hacía la ceremonia de Bar Mitzvah cuando llegan a la edad de 13 años se denomina Bar Mitzvah como que es mayor de edad para el judaísmo y se le entrega las filacterias que presenta un precepto de la Torah es una caja de cuero que contiene versículos de la Torah pero escribir esos versículos es muy difícil tiene que ser un escriba que sabe muy bien cómo hacerlo y si le cae una gota de tinta y estropeó alguna letra hay que comenzar de nuevo porque no se puede escribir no respetando el orden de las letras es muy difícil y por eso cuesta muy caro porque el escriba tiene que invertir mucho tiempo y mucha concentración cuesta muy caro eso de las filacterias más si son filacterias que están hechas con todos los detalles al escriba le lleva mucho más tiempo tiene que trabajar muchísimas horas en eso es caro es para para la persona es un tesoro poder comprar eso y es como un tesoro así este hombre el rabino Rabhaim Zavid llevaba las filacterias que había comprado le había solicitado primero que se la prepararan porque no se puede comprar así hay que solicitarla que se la preparen se la habían preparado la pagó la recibió y la tenía con él entró a la casa de estudios en la ciudad de Jerusalén en el barrio de Ramot con la filacteria de su hijo para la ceremonia de Bar Mitzvah de su hijo entró a estudiar y se puso a estudiar cogió un libro del Talmud se puso a estudiar a estudiar a estudiar y la disertación era a las 10 de la noche eran las 9 estudió 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 y miró su reloj quedaban 5 minutos para las 10 uy es muy tarde no voy a llegar a la disertación rápidamente devolvió el libro del Talmud a la biblioteca y corrió hacia el lugar de la disertación y se olvidó las filacterias y el lugar donde la casa de estudio se llamaba Oel Yacob él cuenta todos los detalles donde entró a estudiar salió corriendo a la disertación dio la disertación terminó a las 11 de la noche estaba muy cansado fue a coger un autobús el autobús y dice el número del autobús también 422 que lo llevaba desde Jerusalén hasta Bneibrac de la ciudad donde él vivía y como estaba tan cansado él quería sentarse y recostarse en uno de los asientos y descansar un poco tratar de dormir porque el día anterior en la noche hasta altas horas de la noche había dado una disertación también en la ciudad de Tzfat que la ciudad de Tzfat queda en el norte y hay que viajar muchísimo horas de viaje es agotador y después para volver a Bneibrac no había descansado prácticamente toda la noche y ahora esta noche también era tarde estaba agotado quería sentarse en un asiento y dormir un poco descansar un poco del autobús subió al autobús y estaban todos los asientos ocupados uno solo había libre y dijo uy por lo menos uno libre pero había un hombre de cabello largo cuenta describe todo de cabello largo que tenía su bolso sobre el asiento que estaba libre entonces el rabino le pidió puede correr el bolso para que yo me siente y el que estaba sentado ahí con el bolso tenía dos asientos ocupaba dos asientos él sentado en uno y el bolso en otro asiento dijo no yo ya he ocupado este asiento y le comenzó a gritar entonces el rabino Jaim Zahid pensó yo le puedo responder y decirle que si no si no libre el asiento voy a llamar a la policía etcétera etcétera pero dijo también me puedo callar puedo guardar silencio y aguantarme y dejarlo hizo eso prefiero guardar silencio se fue lo dejó no le dijo nada y cuenta este detalle los pasajeros que estaban junto a él le decían ¿por qué te callas? ¿por qué no le reclamas? ¿por qué no? y él no guardó silencio se fue se corrió y se ubicó en el pasillo quedó de pie en una de las estaciones que se detuvo el autobús descendió un pasajero de los que iban dijo uy por fin un asiento no voy a poder sentarme y descansar pero en esa misma estación subió otra persona que se precipitó y ocupó el asiento antes de que él puso su bolso también y el rabino Jaim Zahid le dijo pero yo estaba antes estoy aquí en el autobús y el que subió ahora le comenzó a gritar también entonces el rabino Jaim Zahid dijo bueno también guardaré silencio y se corrió nuevamente y cuenta también que los pasajeros le decían ¿por qué te callas? ¿por qué no le respondes? etcétera etcétera él de todos modos se fue se corrió y como estaba a punto de desmoronarse de cansancio buscó los escalones en la mitad del autobús hay unos escalones que son para bajar hay una puerta en el medio del autobús que se puede descender por esa puerta o la puerta delantera y varias puertas se sentó en esos escalones se sentó ahí y cuando se sentó en los escalones vio que había un reproductor de MP3 un reproductor de música o disertaciones que se escucha se colocan audífonos vio y dijo uy un reproductor de música o de disertaciones y lo cogió y dijo debe ser de alguien lo tengo que devolver se levantó de los escalones donde estaba sentado y comenzó a preguntar a los pasajeros ¿alguien perdió un reproductor de música? ¿alguien lo perdió? nadie lo había perdido y dijo ¿y ahora cómo devuelvo esto? entonces pensó si lo enciendo quizá voy a escuchar algo que me da un indicio de quién es y lo puedo llamar por teléfono lo puedo devolver abrió el reproductor de música y que escuchó una disertación del rabino Jaim Zaid o sea él una disertación de él y escuchó la disertación y reconoció el lugar donde él mismo la había impartido que era en la ciudad en la ciudad de Jerusalén en el barrio de Ramot ahora él estaba volviendo a Bneibrac la ciudad donde él vivía pero él ahora había disertado en Ramot precisamente la disertación fue en Ramot él recordó eso reconoció la disertación por eso se comunicó por su teléfono móvil con el organizador de ese evento y le dijo mira he encontrado un reproductor de MP3 tú tienes la lista de las personas que asistieron a la disertación que di tal día en Ramot el organizador dijo sí voy a preguntar a ver quién lo perdió bueno era tanta gente la que fue y llamó uno por uno los llamó y encontró quién lo había perdido al reproductor de música enseguida lo localizó el organizador le comunicó al rabbi Jaim Zahid que había localizado al dueño de ese reproductor de música entonces el rabbi Jaim Zahid se puso contento porque lo iba a poder devolver pero antes de cortar la comunicación el organizador de esta clase de Ramot hace varios días cuando lo había impartido al rabbi Jaim Zahid le dijo ya que estamos hablando necesito hacerle una pregunta que tengo porque aquí hay una casa de estudios que es sinagoga también que se llama Oel Yaacov y hemos encontrado una caja con unas filacterias nuevas que no está escrito ni el nombre ni la dirección ni nada es nueva o sea que no tenemos cómo devolverla porque es imposible no hay ninguna señal entonces ¿qué hago? la llevo a donde hay un lugar de beneficencia que entregan a las personas que no tienen filacterias o se encargan de esas cosas de devolver quien perdió algo va ahí o la tengo que tener yo en mi poder hasta que venga alguien a reclamar el rabbi Jaim Zahid se recordó yo estuve ahí en esa sinagoga son las filacterias de mi hijo son las filacterias de mi hijo casi le gritó casi le gritó al organizador son las filacterias mías son las filacterias de mi hijo y la encontró así de una manera increíble y ahí la reflexión de rab Haim Zahid todo esto que tuve que pasar fue para recuperar eso tan preciado que yo ni sabía que lo había perdido no había manera de recuperarlo porque no está escrito ningún nombre ni nada la única manera era que pasen todas estas cosas que tuviera que soportar a este hombre que no me permitió sentar después al segundo hombre que no me permitió sentarme en los escalones del autobús y encontrar ese reproductor de música y llamar al organizador y ahí el organizador me dijo de esto que le había ocurrido todo eso tuvo que pasar y en el medio de todo lo que pasó hay un detalle que ocurrió y que no lo conté le voy a contar ahora en la mitad del viaje subió el inspector que revisa a quien pagó su pasaje y quien no y se dirigió al hombre que no le permitió sentar que tenía el bolso en el segundo asiento le estaba sentado en un asiento al bolso en el segundo asiento y le pidió su pasaje no tenía entonces quiso que se bajara del autobús y este rabino y este rabino Jaín Zahid que hizo al hombre que le había gritado fue al conductor del autobús pagó el pasaje por él y se lo entregó al inspector y aquí está el pasaje de él y no se quedó tranquilo hasta que el inspector se bajó y lo dejó viajar al hombre ese de pelo largo que le había gritado tanto hasta eso hizo una obra de bondad así y los pasajeros dicen que le dijeron ¿cómo haces eso? lo que te ha hecho? él actuó así y volvió a sentarse a los escalones del autobús y ahí encontró después el reproductor de MP3 vemos todo lo que tenía que pasar y todo lo que es bondad que hizo callarse no gritar no recriminarle no responderle y pagarle encima el pasaje en algo cuando no correspondía y todo lo que vemos finalmente llegó a encontrar su preciado tesoro que tiene un valor en dinero y un valor emocional muy importante esas filacterias que él había perdido que él había olvidado y aquí tenemos una clave para todo para recuperar todo lo que se nos perdió en la vida incluso cosas de amor siempre actuar con bondad bondad si vemos algo malo en el otro no recriminarle por lo malo que hizo quizás estamos viendo mal nosotros dejémoslo que de eso se ocupe Dios de juzgar nosotros ¿qué hacemos? todo bien todo bien y si vemos algo mal no hablamos mal de esa persona puede ser una madre que hable mal ante el hijo del padre o un esposo etcétera de la esposa no no habla mal si ve que hizo algo que no es correcto vemos este hombre Jaim Zahid que hizo incluso le pagó el pasaje a la persona que le había gritado actúo por sobre todas las líneas de bondad la superó hizo más de lo que lo que debería ser comúnmente una persona hacer bondad incluso cuando creemos que la persona no merece la bondad siempre ser bondadosos guardar silencio no enojarse no levantar la voz correrse de las riñas siempre que sea posible en el libro Sefer Ajinus dicen no somos una piedra para resistirlo todo pero cuanto sea posible siempre con la bondad bondad y bondad y bondad aunque aunque parezca que aquí no corresponde que no lo merecen no importa sigamos con la bondad con la bondad Dios está mirando lo que uno hace y aquí vemos un ejemplo un ejemplo que nos da una pauta como debemos actuar y como el eterno ve todo y como lo que nos tiene que llegar por el camino más inesperado puede llegar a nosotros y reitero puede ser un amor recuperar un hijo recuperar una pareja recuperar el amor de los padres todo se puede con la bondad hacer siempre bondad actuar con bondad pensar con bondad y hablar bondad hasta aquí este vídeo les deseo un muy buen día espero encontrarnos muy pronto con una nueva transmisión